Música Los municipios Mariño, Mario Briseño, Iragorri, Sucre y Girardot recibirán no solo a especialistas de las artes circenses del estado sino de otras agrupaciones provenientes de Lara, Miranda, Portuguesa, Zula y Distrito Capital como parte del desarrollo de la segunda muestra de Circo Popular 2015 Vamos a tener un impacto en 20.000 personas en el estado de Aragua vamos a desarrollar dos talleres en Cagua vamos a llegar a lugares como Ciudad Bendita, El Arsenal que son dos bases de misiones donde debemos hacer bastante trabajo social La iniciativa que cuenta con el respaldo del gobierno bolivariano de Aragua y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura busca llevar a todos los sectores de la entidad el mágico mundo del circo Principalmente eso, poder mostrar cuál es el desarrollo de los artistas circenses qué estamos haciendo, por dónde vamos, cuáles son nuestras propuestas, conceptos e ideas y por supuesto llegar y ser cercanos en las comunidades donde hay muchísimos niños y donde de pronto no hay el desarrollo artístico constante El primero de diciembre cerrará la muestra desde el Teatro de la Ópera de Maracay con la presentación del Circo Nacional de Venezuela y la Orquesta Sinfónica de Aragua con la Ópera Circo Carmen Aplausos 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 ¡Gracias!